Siento indignidad porque mi marido es un servidor de la patria y la patria le da la espalda a él. Con lágrimas en su rostro, a quien llamaremos Marta por motivos de seguridad, cuenta el éxodo que ha tenido que vivir debido a las amenazas de los grupos criminales y porque su esposo pertenece a la Fuerza Armada. La muerte de unos pandilleros al enfrentarse a los grupos de tarea conjunta en el cantón donde residían los hizo pensar que su esposo estaba entre los uniformados. Por tal razón han tenido que emigrar sin que nadie haga nada ante su clamor. Que él extraña su escuela. Los terroristas de la zona les ofrecieron la alternativa de no quitarles la vida, a cambio de que el soldado les entregue armamento extraído de la guarnición donde se encuentra destacado. Ellos ya estaban sabedores que él era un militar, empezaron a llamarle que querían armas, que querían granadas y que sí, a mi compañero. Entonces él les dijo que no podía, entonces él me dijo yo qué hago aquí, me dijo. De ahí me pidieron dinero, me dijo uno de mis hermanos. Y cuando te pidieron, me dijo, pues uno de ellos dice que quiere 100 bolas, me dijo. Sí, 100 bolas quiero, me dijo. Si no puedes sacar armas, con 100 bolas compro no sé qué. Mira, le digo, yo no tengo porque yo no trabajo, le dije yo. Y lo que él gana no es una gran cosa, pero igual le dije yo, voy a ver si te los puedo dar, le dijo. Se los di. Después quería, me mandó a decir que quería tres granadas M67 y que si no él se moría. La mayor preocupación de Marta son sus hijos, con quienes debe dormir en el suelo muchas veces, sin haber probado alimento. Ha habido momentos que si ha habido una señora me dice, aquí hay un plato de comida para sus niños o para usted, que se lo coman ellos. Si ellos han cenado, a veces no han desayunado. Si han almorzado, no han desayunado, no han cenado. Los pequeños hijos de Marta han tenido que dejar la escuela y juegan sin imaginar que la muerte ronda sus pasos. Mientras María vive con la zozobra de no tener un lugar donde dormir junto a sus pequeños, sin que los grupos criminales la ubiquen, su esposo sigue sirviendo a la patria, ante la indiferencia de las autoridades salvadoreñas e internacionales. Fui a casa presidencial, fui a la embajada de Estados Unidos tres veces, fui a la de Canadá. No. La fiscal que me atendió me dijo que sí, que habían puertas, me dijo, para que alguien nos ayudara. Me dijo, perro, no, yo no encuentro nada. En la embajada de Canadá, allá en la oficina del PAC, lo que me dijo el agente que me atendió era que le convenía al Estado sacarnos de aquí. Me dijo, porque él es un servidor del Estado. Me dijo, a él le conviene. Me dijo, no a nosotros. Para escapar de las amenazas de las pandillas, han pedido resguardo de las autoridades. Sin embargo, éstas parecen tener oídos sordos. Yo le dije a un policía que ellos eran tan puras. Le dije la palabra porque cuando yo le llamo, me dijo, está golpeada, está lesionada. Me dijo, no, no tengo nada de eso. Pero si yo le llamo es porque están aquí a mi alrededor y yo tengo miedo que uno de mis hijos o yo vaya a perder la vida. Le dijo, a consecuencia de lo que mi marido es. No, madre, me dijo, si no está golpeada, no está lesionada, no tenemos. Porque entonces le dije yo, mire, le dije, si a mí me llega a pasar algo, cuando yo esté muerta, yo no necesito ni un de ustedes aquí. Marta pide una pronta ayuda ante las amenazas que pesan sobre la vida de su familia, en un caso que se repite constantemente entre los elementos de los diferentes cuerpos de seguridad, sin que hasta el momento alguien se preocupe por buscar una salida. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19.